Buenas noches amigos, ya estamos aquí con Javier Rivero, él es la voz de Jar Jarvins y para los fanáticos del anime es la voz de Arles en Caballeros del Zodíaco. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por esta oportunidad de permitirme estar en contacto con la gente que nos ha apoyado durante tantos años en este trabajo tan divertido y tan poco común. Pasa algo curioso, bueno básicamente nuestro programa es relacionado a Star Wars pero el día de hoy hemos recibido muchas preguntas relacionadas al anime también y se me hace que ustedes tienen, ustedes normalmente los que trabajan en doblaje y los que han hecho voces de anime tienen una gran cantidad de seguidores, ¿no es así? Pues ahora en estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta de la enorme cantidad de seguidores de estos proyectos, de estos productos y de toda la... ahora sí que hay una forma muy padre para definirlo, ¿no? Hace algún tiempo cuando estaba yo en una convención allá en Guadalajara con todo lo de Star Wars precisamente se me acercaron algunas personas que son fans, pero son fans un poco más grandes que yo de edad incluso, ¿no? y estaban muy sorprendidos de enterarse apenas que estas películas habían tenido cuatro doblajes hasta este momento lleva digamos que cuatro doblajes Star Wars y me decían que de cada uno de estos doblajes había de alguna forma marcado una generación diferente si nosotros hacemos un poquito de historia hay que recordar que la primera vez que se dobla Star Wars lo que vendría a ser el episodio 4, 5 y 6 doblaron en Los Ángeles, ni siquiera se doblaron aquí en México y en esa época quienes doblaron a los personajes estelares ahí en Los Ángeles fueron algunos actores mexicanos y algunos de otros países, ¿no? estuvo haciendo a Darth Vader en aquella ocasión hasta donde me han comentado Carlos Petrel, Luke Skywalker, Salvador Nájar, etcétera fueron varios actores, esa fue la primera vez que se dobló la segunda vez que se dobla es en España porque después de eso se dobla en España aproximadamente como a los dos o tres años otra vez todo ese material y algunos de esos capítulos llegaron a pasar aquí en México doblados por español castizo, ¿no? después se vuelven a doblar cuando se hace la remasterización de todas las películas allá en 1996, más o menos aquí en 96, 97, aquí en México se vuelven a doblar otra vez el episodio 4, 5 y 6 y después ya vino lo que es el episodio 2 y 3 que estuvieron a mi cargo más clon entonces ha habido una cantidad de doblajes al español bastante grande y muy diverso, ¿no? Sí, y justo ahora lo que estabas comentando hace un tiempo un amigo de Costa Rica, de la 501 estaba buscando la manera de saber quién era quien doblaba la voz de Darth Vader originalmente porque él se acuerda mucho de niño de la voz de Darth Vader y creo que compró un DVD pero le llegó a él con la voz de español con la voz de en castellano de España Sí, sí, sí entonces, bueno, pues ahora ya sabemos que es Carlos Petrel ¿Carlos Petrel es mexicano? Mira, Carlos Petrel es español castizo, español, español cuando la guerra de civil española cuando el problema con Franco él huye a Francia ahí crece aprende francés y posteriormente viene a México también muy joven de hecho, cuando llega a México él fue el primer, primer cantante que interpretó a Agustín Lara cuando Agustín Lara todavía no tenía fuerza ni imagen todavía no era nadie y Carlos Petrel de alguna forma empezó a hacer cine y otras cosas radio, radionovelas y doblaje y lo pueden recordar todos ustedes porque era la voz él ya murió desgraciadamente y puedo decirte que fue un gran amigo mío gran amigo yo de verdad aún lo estimo lo quiero mucho tengo un recuerdo muy especial de él y el señor fue la voz de Spock en Viajes de las Estrellas la voz de Scar en El Rey León la voz del Candelero en La Bella y la Bestia el Virginiano una serie muy, 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 muy vieja el Abuelo Simpson o sea para que vayan ubicando más o menos y él ya ha radicado que México hizo mucho doblaje mucha gente no sabe que una gran cantidad de actores del doblaje mexicano de la época fuerte de la época en que el doblaje mexicano fue catalogado como el mejor del mundo fue hecho por actores de diversas nacionalidades que llegaron a vivir por diversas cuestiones a México y se convirtieron en mexicanos de corazón y te puedo hablar de muchos muchos que fueron cubanos que fueron guatemaltecos chilenos este pues españoles de todo hubo hubo todo y obviamente muchos mexicanos hubo mucha diversidad en aquella época claro, claro, claro ajá pero vamos a a retroceder un poco o bueno vamos a empezar con tus inicios para saber quién es Javier Rivero en qué año empezaste a hacer doblaje cómo llegaste a tú al mundo del doblaje mira tengo que hacer un poquito un poquito de historia tantito atrás para poder platicarles cómo llevo yo yo nací en el Distrito Federal México Distrito Federal y por hacer desde el destino mi padre por su trabajo que él era gerente de una empresa de venta de de todo tipo de aparatos domésticos muebles ropa etcétera que se llamaba en aquellos años Salinas y Rocha cada vez que abrían una tienda nueva a él lo enviaban a diversas partes de la república a abrir esa tienda a levantarla y a ponerla en orden entonces pues nosotros como saltimbanquis estuvimos viviendo en muchas partes de la república mexicana yendo de un lado a otro con él a todo este proceso mi país tiene 32 estados y de esos 32 estados te puedo decir que pues conozco más o menos el 80% de la república gracias a estos viajes y otros más que he hecho después entonces cuando por fin llega un momento que nos establecemos en Cuernavaca Morelos que está a una hora y 20 minutos del Distrito Federal en 1977 ya por fin ahí nos establecimos y nos quedamos alternativamente a esto mi padre es mago a él le gusta mucho la magia por hobby y él desde joven estuvo en los clubes de magos con toda la gente de esa época yo crecí entre magos de alguna forma con los magos más importantes de mi país e incluso de otros países que venían aquí y te puedo hablar de Chen Kai te puedo hablar de Crota Dani te puedo hablar de Mandrake te puedo hablar de el Magodino el Fumanchu que fue muy famoso en aquellos años entonces yo a los 15 años después de vivir mucho muy de cerca toda la cuestión de la magia y empezar a practicarla y me gustaba mucho a los 15 años hice mi examen como mago y me dieron mi varita mágica y me convertí en mago y entonces empecé a pisar escenarios como mago primero ayudando yo a magos y después ya empezando yo a hacer mi propio show esto fue aproximadamente a los 15 16 años en esa época de alguna forma ya me llamaba a mí la atención mucho toda la cuestión artística y cuando yo empiezo a estudiar la carrera de ciencias de la comunicación allá en Cuernavaca me metía a taller de teatro en la escuela y me cautivó me gustó mucho quiero decirte que incluso en el taller de teatro cuando yo estaba en la carrera también estaban algunos muchachos de preparatoria en el taller y entre ellos estaba Pati Manterola Patricia Manterola también estuvo ahí conmigo estuvimos juntos en ese proceso ella es la de Garibaldi exactamente aunque ella ya venía de niña ella había ganado un concurso muy importante a nivel nacional y televisado que se llamaba juguemos a cantar hace muchos años y entonces me gustó tanto que decidí dejar la carrera y me fui a México Distrito Federal a estudiar la carrera de doctor y llegué a lo que era la academia de Silvia Derbez ¿qué edad tenías en esa época? tenía yo 18 años estaba yo por cumplir 18 años me faltaba poquitos entonces